Suelta Ghost of the Hector A-A-A-A-Aso Pero me gusta Pero me gusta No me gusta En la vida ser vista En la vida ser vista Pero me gusta Me gusta Si me gusta jugar a los que Tú te vas, tu te vas Si me llamo cuando te metes Tú no estás No te vas, no te vas No te vas, no te vas No me pides más No me pides más No me pides más Me gustó sin pegadas No me gusta, no me gusta Que la vida se vista, que la vida es artista Pero me gusta, me gusta